Ok, empezaremos por lo más simple y básico de esta crítica. Empezaremos por sus vídeos. La mayoría de sus vídeos provocan hate, o en pocas palabras odio hacia otros youtubers como Hilos Jerry, Omstromb en español o también el canal de juegos de Omstromb. Ok, en esta parte de la crítica seré muy duro y grosero. Los vídeos que sube no tienen ni un maldito sentido, y encima de eso son vídeos muy mal hechos copiados de otros más populares de lo que ya son. Solo dice cosas aleatoriamente y sin ningún maldito sentido. Cuando veo sus vídeos esto es lo que pienso. Estás bien, p***o. Te vas a morir. Y en esta parte final sí seré lo más duro que pueda. Mientras buscaba por Youtube me encontré otro Nery pero había algo raro en él. La foto y el banner eran diferentes, y algo me llamó la atención cuando mire abajo del nombre. Decía la descripción que era un aliado de mi canal, y que se arriesgaría por evitar que me cierren el canal. Pero si yo no tengo aliados, es más de hecho, tuvieron una conversación con el verdadero Nery. Lo único que alcance a ver es que el verdadero Nery me dijo traidor. El único traidor aquí es el es más de hecho, me atrevo a decir esto. Lo único que diré de esta crítica es que ojalá algún día le borren el canal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!